En Corea del Sur, reciclar es un hábito. El plástico, el vidrio y el metal, los restos de comida, tienen su propio contenedor. Mientras prepara la comida para los cinco miembros de su familia, Seo Eun Lee empieza a clasificarla. Separó las distintas verduras porque las peladuras de patata van a la basura alimentaria, pero no las pieles de cebolla, que van a la basura general. Al principio, como era difícil, ponía una tabla impresa y clasificaba según la tabla. Ahora lo hago mentalmente, para el 80% de los alimentos. Cada semana tira casi seis kilos de comida a los contenedores situados muy cerca de la puerta de su edificio. Voy a deshacerme de mi contenedor de comida. Me acerco a mi placa y está abierta. ¡Oh, el cubo parece lleno! Tiro la basura y, para cerrar la tapa, vuelvo a acercarme a mi placa. Soy muy cuidadosa con la cantidad de residuos de comida porque tengo que pagar por peso. Las amas de casa son muy cuidadosas para reducir el presupuesto doméstico. Por ejemplo, quito todo el agua de los restos de comida para reducir el peso. Un sistema de contenedores inteligentes que el país desea ver generalizado. Mientras tanto, la mayoría de los coreanos contribuyen económicamente al reciclaje mediante la compra obligatoria de bolsas de basura dedicadas a los bioresiduos. En este restaurante tradicional, los banchans coreanos se amontonan sobre la mesa. Todas estas guarniciones son muy tradicionales. Aquí tenemos un sabroso pastel de col con verduras de escabache de yeyú. Y aquí tenemos guindillas salteadas con pescado pequeño. Pequeños platos que acompañan la comida principal, típicos de la cocina coreana. Al final del servicio, no todos los platos están vacíos. Es un desorden que puede encontrarse en la mayoría de las mesas del país. Recogemos los residuos de comida y los tiramos aquí. Una vez terminado el servicio, hay un contenedor fuera para estos residuos. Ponemos esta pegatina en el contenedor que muestra que he pagado para que los basureros puedan recogerlos. Los surcoreanos tiran casi 5 millones de toneladas de comida al año, pero están a la vanguardia del reciclaje. En Francia solo se recicla el 14% de los residuos domésticos, pero en Corea es casi el 100%. Las obras se transforman en fábricas como esta al este de Seúl. Aquí se reciclan en piensos para animales. Almacenamos los restos de comida en depósitos. Luego todos los restos se envían a las trituradoras. Allí separamos todas las sustancias que no son alimentos y nos quedamos solo con los restos de comida. De las cubas se envían a las máquinas de secado. Parte del producto final se envía a granjas de pollos o patos y el resto a plantas de fabricación de piensos. Cada día se procesan 3.300 toneladas de residuos alimentarios. Este representante del Ministerio de Medio Ambiente se reúne con los responsables de la planta para conocer mejor su funcionamiento. Gracias a la implicación de las autoridades hace 20 años, Corea es hoy un país pionero, un ambicioso programa que cuesta al país casi 700 millones de euros al año. Para el Ministerio de Ambiente reducir los residuos alimentarios es esencial. En la actualidad, los residuos alimentarios se transforman en compost y alimento veterinario. Pero para acercarnos a la neutralidad de carbono, vamos a desarrollar el uso del biogás que emiten los residuos alimentarios. Esto nos permitirá centrarnos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir el desperdicio de alimentos es también el objetivo de esta investigadora que trabaja con colegios. Mediante inteligencia artificial y cámaras, intenta concienciar a los niños sobre el papel del desperdicio alimentario en el calentamiento global. En los comedores hemos instalado básculas con inteligencia artificial. Después de comer, los niños colocan su plato en la báscula. La cámara capta su rostro y calcula inmediatamente, a partir de la cantidad de comida desperdiciada, cuántos gases de efecto invernadero han emitido. Este proyecto piloto se llevó a cabo en cinco escuelas durante un periodo de siete meses, con una reducción de hasta el 86% de los residuos en la escuela donde mejor funcionó el proyecto, y una reducción media del 60%. Es realmente eficaz. Un modelo de reciclaje de alimentos conseguido gracias a la disciplina de toda una población y a la implementación de multas. Todo surcoreano que no recicle se expone a una sanción de hasta 700 euros.